Ahora llega el momento de ese homenaje a un gran amigo, a una gran persona, a un gran político, a un gran historiador, a un gran defensor de España, a un gran defensor de Colombia, a un gran defensor de la hispanidad. Aquel que sacó del baúl de los recuerdos a Blas de Lezo, a nuestro gran héroe que estaba olvidado por todos. Aquel que demostró en sus libros el genocidio de Simón Bolívar, aquel que demostró cómo las guerras de emancipación hispanoamericanas pues fue una obra de la masonería para dividir la hispanidad. Estamos hablando del gran Pablo Victoria, amigo que hoy está en el cielo viéndonos el programa, colaborador de esta cadena y uno de los colaboradores más entrañables, el señor Dalmau. Bueno, mi más sentido, pésame a la familia, al hijo que se ama igual que él y a todos los que le hemos conocido. A sus cuatro hijos. A sus cuatro hijos, bueno, a su hijo que se ama igual que él, a sus hijos, a la familia. Se enteró mucho porque se nos va uno de los nuestros. Uno de los grandes. Uno de los grandes nuestros porque hemos compartido veladas con él, hemos hablado de literatura, hemos hablado de historia. ¿Se acuerda usted cuando estuvimos cenando en casa de nuestro querido Juan Zofía, que inauguraba el chalé? Estuvimos hasta la 6 de la mañana con él ahí hablando. Yo creo que fue uno de los días que a lo mejor no lo pasamos. Es inolvidable porque además, aparte de lo que sabía, que escribía y nos contaba, aparte de la calidad humana que tenía referente a todo y su experiencia, por supuesto, que es inigualable porque deja a muchos, iba a decir, dictadorzuelos, que no son nada más que politicastros de Sudamérica a la altura del Betún al lado suyo. Tuvimos la suerte de conocerlo, de estar con él y evidentemente ahora mismo nos está viendo en el cielo que Dios le coja en su seno y yo sé que desde arriba estará defendiendo a España. Yo creo que ese de uno de los grandes ha ido uno de los verdaderos defensores de la España hispanoamericana. Yo creo que lo que sí que tenemos que quedarnos es con la humanidad de la persona, además de sus letras. De ahí es lo más importante. La verdad es que me sobrecoge, yo he pasado recientemente por algo muy similar a lo que ha pasado a la familia Victoria, a la cual le doy un entrañable abrazo y se me hace duro poder hablar en estos momentos, incluso se me ha hecho duro poder acercarme a darle el pésame. Sí, pues también me sumo al reconocimiento a Victoria que uno de los días aquí en este plató me contaba detrás de las cámaras y es una pena que parte de su sabiduría es lo que nos deja, como precisamente él había documentado todos los grandes episodios, como Estados Unidos estaba detrás de toda la operación del Maine y como además habían organizado la disidencia cubana como quinta columna para ir contra España y contra nosotros y él pues también ahí en ese episodio y en otros tantos ha defendido la hispanidad, ha defendido España, era así un español más y por lo tanto muy querido y que luchó también, luchó a los dos lados del Atlántico por lo correcto y por lo bueno. Ojalá que más gente se sume a esa lucha en homenaje también a Pablo y que sepamos distinguir quiénes son los amigos y los enemigos con acierto. Pues amigos, la verdad que Pablo Victoria se nos va un grande, un hermano, un amigo y lo cierto creo que le vamos a echar de menos. Totalmente, porque aparte era nuestro apoyo espiritual tantas veces que nos hablaba y nos decía precisamente el último libro que estaba haciendo referente al tema del Maine, que curiosamente tampoco nadie había investigado este tema. Yo creo que hemos perdido absolutamente a una persona irreemplazable, moralmente intachable y como padre de familia inigualable. Pues amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar allí. Sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y que Dios bendiga a Pablo Victoria y a toda su familia. Y este vídeo va en homenaje a este gran personaje de la vida pública española y colombiana, a un enemigo y a un hermano que nunca, que nunca olvidaremos aquí en la gran familia de Distrito Televisión. Hasta mañana. Pablo Victoria Vilches, ex senador y congresista de la República de Colombia, doctor en Economía, doctor en Filosofía, miembro de las sociedades nacionales norte de los Estados Unidos, forma parte de los 100 personas más influyentes de Colombia, miembro de la Academia Hispanoamericana de las Letras, miembro de la Sociedad Colombiana de Economistas, un extenso currículo y un honor tenerlo esta noche aquí en la presentación del libro Grandes Traidores de España. Bueno, para mí pues ha sido también un inmenso placer haberme sentado en la mesa principal con semejante playa de personas tan importantes españolas. Y por supuesto, interesantísima, y por supuesto con Jesús Ángel Rojo, que está haciendo una labor impresionante, magnífica, en divulgar la verdadera historia de Colombia. Yo lo acompaño modestamente en ese esfuerzo, porque pues también he escrito algunos libros contando la verdadera historia de la independencia de América y la verdadera historia de España. La política se comienza a estructurar desde la base hacia arriba, es decir, montar una maquinaria muy aterrizada en las bases políticas. Cuando no existen naciones como tal, sino la nación española. Esa espada de Bolívar, fui un actor importante en el rescate de esa espada. El mundo no era redondo, España le dio la redondeza al mundo. El mundo no era redondo, España le dio la redondeza al mundo. El mundo no era redondo, España le dio la redondeza al mundo.